Una de las cámaras del circuito cerrado detectó a una persona caminando muy cerca de las aulas, cerca de las 23 horas. Recorre de un lado al otro y aparentemente se hurta los objetos. Quizá, con la complicidad de otra persona, forzaron la reja y la puerta de acceso. Se robaron un televisor de 32 pulgadas, una cafetera, un bebedero eléctrico y herramientas de construcción como una pala y un pico. Según los lugareños, se reportan pocos hurtos domiciliarios. Por eso sorprende lo ocurrido. La verdad que no hay tanto policía de eso acá. Falta más seguridad legalmente. Acá primera vez creo que se está robando. Llamó mucho la atención entonces. Y sí, pero nunca pasó hacia acá. Por eso. Un policía de nombre Víctor Infrán se negó a proporcionarnos información frente a cámara sobre qué trabajos hacen para ubicar a los ladrones. Constatamos que hay tres policías por turno y una sola patrullera en una zona altamente poblada de limpio. Yo soy nuevo, que casi no entiendo nada. No, es cierto. ¿Es cierto? No. ¿Qué tal el movimiento? Ahí se denuncia mucho el zapo, ¿no? En varios sectores la iluminación es escasa y las murallas de la escuela son muy bajas en la parte trasera. No se descarta que los ladrones sean exalumnos o tengan informantes que les comentaron sobre estos objetos de valor que estaban dentro de la sala de preescolar. Gracias. 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 Gracias.